Hoy en Ciudad Activa te presentamos una de las novedades del año de la industria automotriz de nuestro país, el nuevo Ford K. Este modelo se ofrece en tres versiones S, SE y SEL, todas equipadas con motorización naftera de 1,5 litros y 105 caballos. La transmisión es manual de 5 velocidades y la carrocería de 5 puertas. Con notables cambios en relación a sus versiones anteriores, el nuevo K se destaca a simple vista por su renovación exterior. Cuenta con llantas de aleación de 15 pulgadas, espejos exteriores color carrocería y un perfil con dos pliegues que marcan un diseño ágil y moderno. Se encuentra disponible en los colores blanco Oxford, plata estelar, negro Ebony y en rojo Merlón. En una mirada desde atrás, presenta un alerón deportivo que nace del techo del vehículo e incorpora en su centro una tercera luz de stop. El diseño se completa con el amplio parabrisas trasero que mejora la visibilidad, un práctico baúl de fácil acceso y refinados faros que se integran fluidamente con el resto del auto. El interior fue concebido para que pueda brindar gran comodidad. La óptima posición de los asientos permite una mejor postura de los pasajeros y logra un viaje más confortable. Además, su techo alto amplía el espacio, sobre todo en las plazas traseras, haciendo que todos en el nuevo K se sientan más cómodos. También cuenta con 21 espacios portaobjetos ubicados al alcance de todos los pasajeros que permiten ordenar las pertenencias de una mejor manera. Las versiones SE y SEL se encuentran equipadas con el conocido sistema de conectividad SYNC, que permite una óptima sincronización entre los dispositivos personales y el auto. Cuenta con una amplia gama de comandos de voz, control de audio y teléfono, lector de SMS, Bluetooth, CD y MP3. La versión S también te conecta con My Ford Dog y Voice Pass-Through. Este innovador sistema de la marca integra tu celular al interior del nuevo K y permite acceder a tu música, navegador, contactos y muchas funciones más, utilizando el Bluetooth, el micrófono y los parlantes del vehículo. Incluye un compartimento innovador con tapa de apertura ajustable que mantiene los dispositivos seguros y posicionados para su uso. Incorporando tecnologías de punta, el nuevo K redefine las expectativas de rendimiento y seguridad en el segmento. Este motor de 16 válvulas ofrece una potencia de 105 caballos que ubica al nuevo K como uno de los más potentes de su categoría sin dejar de cuidar el consumo. Su doble árbol de levas, con distribución variable independiente y sincronizada, permite un uso más eficiente del combustible, mientras que su sistema electrónico de arranque en frío reduce el consumo al encender el auto. La transmisión manual de 5 velocidades con indicador de cambio de marcha, permite un andar suave y ecológico. El sistema de dirección asistida electrónicamente conocido como e-pass, es sensible a la velocidad y proporciona una asistencia variable en la dirección, haciendo al vehículo más ágil y fácil de manejar. En cuanto a la seguridad pasiva, fue diseñado con aceros de microaleación de alta resistencia y cuenta con una estructura ultra reforzada en pisos, vigas, columnas y frente, que reduce las consecuencias de un impacto frontal o lateral. Además, cuenta con doble airbag delantero, cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos y anclajes Isofix en la parte trasera, que permiten asegurar mejor la silla para niños. Único en su categoría, cuenta con control electrónico de estabilidad y control de tracción, que ayudan a mantener el control del vehículo en situaciones de conducción adversas o en maniobras agresivas, especialmente sobre superficies resbalosas o con poca adherencia. También cuenta con un asistente de arranque en pendientes, evitando que el vehículo ruede hacia atrás cuando arranca en una pendiente mayor a 5 grados. Al arrancar, el nuevo K se mantendrá frenado por 3 segundos, brindando al conductor el tiempo necesario para presionar el acelerador. El ABS con distribución electrónica de frenado ayuda a mantener el control del vehículo en situaciones de emergencia, bombeando electrónicamente los frenos varias veces por segundo para ejercer presión de frenado sin que se bloqueen y balanceando la distribución de la fuerza de frenado delantera y trasera. La dirección asistida electrónicamente es sensible a la velocidad, proporciona asistencia variable en la dirección basada en la velocidad del vehículo, las fuerzas laterales y la aceleración. A menor velocidad, proporciona mayor asistencia para lograr una mayor maniobrabilidad en la ciudad y al estacionar. A mayor velocidad, la asistencia es menor para obtener un mejor control. El diseño interior cuenta con detalles que dan apariencia de un vehículo de alta gama, como sus insertos cromados y pulcro diseño de panel. Los asientos son tapizados en tela con diferentes diseños según la versión. Cuenta con espejo integrado en ambos parasoles y manijas agarraderas tanto en las plazas traseras como delanteras. Este nuevo exponente lleva la firma del Kinetic Design, el lenguaje del diseño de Ford, plasmando potencia y dinamismo de una manera audaz a lo largo de todo el vehículo. Cien años fabricando vehículos de calidad en Argentina es un excelente motivo para adquirir un Ford de cero kilómetro y Simone Automotor y Sociedad Anónima es garantía y trayectoria para lograrlo. Plano óvalo, ventas de usados, servicio oficial, personal altamente capacitado, repuestos legítimos, Simone Automotor y Sociedad Anónima. Único concesionario oficial Ford para Mar del Plata y Zona lo espera en Constitución y Ruta 2 y en Avenida Independencia 2561.